¡Suscríbete y activa notificaciones! Sé que tengo que dejar muchas cosas atrás. Es mi única hop a vivir mi vida. Buenas noches. Nos conocemos. ¿Es la abogada? ¿Eres tú? ¿Manitas? Menitas se nos fue. Yo soy Humilia Pérez. ¿Qué haces por acá? Te necesito. Traes a mis hijos de regreso conmigo a México. No puedo vivir sin ellos. ¿Y tú conoces a Humilia Pérez? Eso sería muy peligroso para ti. Y te arrepiento de muchas cosas. Y eso es hacer el bien. Por primera vez mía a mí misma. No piensas. De vez en cuando. En todo lo que hizo Manitas. Es una condena. Es una condena. Ya no sé quién es Manitas. No, no. No reconozco tu voz. ¿Sólo mi voz? ¡Gracias!